99% de las especies que poblaron la Tierra en algún momento ya están extintas, no sobrevivieron. Pero hay una, una especie que se ha expandido por todos los ecosistemas y se ha establecido como la especie dominante del planeta Tierra. Ustedes saben quiénes son, los Homo Sapiens, así es, los seres humanos. Hemos jugado un papel protagónico en la historia de la vida en la Tierra. No siempre para bien. Ha sido una trayectoria complicada, tumultuosa, llena de sorpresas, de avances, de descubrimientos, de daños al planeta. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué hace a los seres humanos diferentes? Son grandes preguntas que abarcan más de 150 mil años de historia. Pero mi invitado de hoy se ha propuesto hacer algo que parece imposible. Responder a estas preguntas en 400 páginas, que fue un libro que él escribió. Es historiador, trabaja como profesor en la Universidad de Jerusalén en Israel y se llama Yuval Harari. Su nuevo libro, Sapiens, una breve historia de la humanidad, lo ha lanzado a la fama mundial. Pues Harari tiene una visión muy peculiar y muy controversial de la evolución humana. Sus ideas sobre cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos los seres humanos nos van a sorprender. Miren mi conversación. Oigan mi conversación con Yuval Harari. Sapiens, una historia breve de la humanidad. Ese es el nombre de su libro. En el libro usted mantiene que existían muchísimas formas de humanoides en el pasado, pero solo el Homo Sapiens pudo sobrevivir. Ganó esa competencia de la evolución. ¿Por qué? Una gran ventaja que tenemos los seres humanos es que somos los únicos que podemos cooperar a gran escala. Todos los logros de la humanidad, ya sea la construcción de las pirámides, llegar a la luna o la división del átomo, todos han sido resultado de la colaboración. Y somos los únicos que podemos cooperar de esta manera gracias a nuestra imaginación. Es decir, todos los casos de cooperación humana a gran escala han sido basados en relatos de ficción. Los seres humanos inventamos historias que unen a la gente y luego las difundimos. Esas ficciones son ideologías políticas y religiones, por ejemplo. Políticas ideologías, religiones, la idea de Dios, el dinero, las corporaciones, etc. Para conseguir que millones de personas que no se conocen puedan cooperar, hay que inventar historias en las que todo el mundo pueda creer. Tomemos, por ejemplo, la idea del paraíso. Millones de personas podrían terminar luchando en una guerra contra otro país o contra otra tribu porque creen que aún si mueren en la guerra luego irán al cielo. Esto es único de los seres humanos. Sería imposible convencer a un grupo de chimpancés a que arriesguen sus vidas luchando contra otro grupo de chimpancés, con el argumento de que después de morir irán al cielo y recibirán muchas bananas y piñas, y serán felices. ¿Cuál es la ficción que inventaron los humanos más exitosa? El dinero es probablemente la ficción más exitosa de todas. Funciona gracias a los mejores contadores de historias de todos los tiempos, los banqueros y los ministros de finanzas. Ellos vienen y le dicen a la gente, ¿ven este pedazo de papel? Pues en realidad equivale al valor de 10 plátanos. Es una historia muy convincente. No todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo cree en los derechos humanos, pero todo el mundo cree en el dinero, incluso el Estado Islámico. Así que cuando estos terroristas se toman una ciudad, queman personas, destruyen estatuas, destruyen edificios, pero nunca queman dólares. Ellos también creen en la santidad de los dólares. Es la única ficción que todas las personas en el mundo creen. Una de las verdades establecidas entre los historiadores es que la aparición de la agricultura, cuando los seres humanos inventaron la agricultura, se inventó la civilización. Porque dejaron de ser migratorios, se establecieron en un lugar, pudieron autosostenerse con lo que cultivaban, domesticaron animales, crearon comunidades y así comenzó la civilización. Eso es la verdad establecida en los historiadores. Y usted está en desacuerdo. Usted cree que ese es un fraude, que la agricultura es uno de los más grandes fraudes de la humanidad. Explíquenos eso. Es cierto que la agricultura nos hizo mucho más poderosos a nivel colectivo. Sin la agricultura no tendríamos ciudades, reinos e imperios. Pero a nivel individual, la vida de la persona promedio empeoró después de la agricultura. La gente comenzó a hacer actividades muy duras para el cuerpo y también muy aburridas. Incluso hoy día, la mayoría de las personas trabajan en empleos que son mucho más aburridos que ir al bosque a recoger hongos. Otro factor es la dieta. Los campesinos, en la mayoría de las sociedades agrícolas, comían solamente uno o dos cultivos básicos, como la papa en los Andes o el maíz en América Central. Y para colmo, tenían muchas más enfermedades, pues la mayoría de las enfermedades que afectan a los seres humanos provienen de animales domésticos, como los cerdos o las gallinas. Por último, la agricultura creó jerarquías sociales y llevó a la explotación. En los últimos dos siglos, esto ha ido cambiando. Pero durante gran parte de la historia, la vida de la persona promedio fue mucho peor que la vida antes de la revolución agrícola. Entonces, hemos hablado del pasado, del pasado lejano, hemos hablado del presente y ahora quiero que nos hable del futuro. ¿Qué nos espera como humanidad? En el siglo XXI, la combinación de la biotecnología y la informática nos permitirá comenzar a reinventar y cambiar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, por primera vez en la historia. Los principales productos del siglo XXI no serán alimentos, o telas o vehículos, serán cuerpos, cerebros y mentes, pues la informática nos dará la habilidad de combinar computadoras y humanos para crear cyborgs y hasta seres inorgánicos como la inteligencia artificial. Usted ha acuñado un nuevo concepto, lo llama amortalidad, que es diferente, según usted, de la inmortalidad del ser humano, la amortalidad de los seres humanos. ¿Qué es eso? A través de la historia, la muerte ha sido un fenómeno metafísico. Ahora la ciencia está diciendo que la muerte no es un fenómeno metafísico, sino un problema técnico. Sin embargo, aún si logramos resolver el problema de la muerte en un futuro, no seríamos como Dios, inmortales. En cambio, seríamos amortales. Solo morirías si tienes algún accidente o si alguien te dispara y te mata, por ejemplo. A través de la historia, la muerte ha sido el único elemento que nos hace iguales a todos, ricos o pobres, tarde o temprano, todos terminamos igual, muriendo. Es muy probable que, al menos en principio, estos nuevos tratamientos para extender la vida solo sean asequibles para los más ricos. En un mundo en el que los pobres siguen muriendo y los ricos siguen viviendo indefinidamente, habría mucha ira y descontento. Yubal Harari tiene una muy especial relación con el tiempo. Es historiador y piensa en cientos de años, miles de años hacia atrás, y cómo éramos, cómo era el Homo Sapiens y qué pasó. Pero también piensa hacia adelante y piensa hacia adelante en un mundo drásticamente diferente al que tenemos, con seres humanos muy diferentes a quienes somos. Es una visión completamente original, muy diferente, muy controversial y muy interesante. Muchas gracias, Yubal Harari. Muchas gracias.